Soy Gabriela Molina, optómetra de Fundación Vista para Todos. Hoy les compartiré algunos consejos para la salud visual de los pequeños. Es recomendable a los padres traerlos a los niños desde los 3 años de edad para un examen visual optométrico. Desde que nace el niño se le puede realizar un examen oftalmológico, pero ya un examen optométrico sería desde la edad de 3 años, porque desde esa edad el niño empieza a reconocer figuras y nos puede ayudar con la agudeza visual de un examen. Entonces este examen nos va a ayudar a detectar diferentes deficiencias visuales, como pueden ser astigmatismo, miopía o la hipermetropía, que es muy común en los niños. Si el niño o el paciente ya necesita sus lentes, se le recomienda los lentes y el control sería cada 6 meses. Es recomendable también a un niño, si no va a usar lentes o no necesita el uso de lentes, un examen visual cada año. La necesidad de personas como Doña Beatriz de cambiar sus lentes cada año, me enseñó que siempre hay algo que se puede hacer por los demás. Ese principio ha sido el pilar para ayudar a miles de ecuatorianos con un examen visual, una cirugía, unos lentes o una silla de ruedas. Iniciamos en un local muy pequeño y hoy contamos con el primer hospital oftalmológico del país. Gracias por ayudarnos a ayudar. Diego Benítez, el director de la Fundación Vista para Todos, te agradece el servicio del país. www.vistaparatodos.com Los pacientes pasados los 40 años, 45 años, tenemos que valorar tanto visión de lejos como visión de cerca por cuanto ya se empieza a presentar la presbicia. Presbicia es mala visión de cerca por la edad, un problema fisiológico que debe ser corregido inmediatamente con lentes. Es bueno recomendarles a nuestros pacientes y usuarios de Fundación Vista para Todos que por favor acudan a la cita, acudan a la lista para todos de las diferentes sucursales de aquí en el hospital que nos encontramos en este momento en Quito. Acudan para hacerse una valoración, una valoración cada año. En los pacientes menores a los 12 años siempre recomendamos que se haga una valoración a los 6 meses porque siempre hay cambios, ¿no? En los adultos ya pasados los 20 años podemos optar por un año cada paciente. Si es que es un paciente miope con diferentes patologías, pues tiene que acudir un poco más temprano. No descuidarnos porque siempre las medidas van a estar variando. Al no utilizar los lentes vamos a tener muchos inconvenientes. En adultos mayores a partir de los 60, 65, 70 años siempre hay que valorar, hacer un fundito de ojo, hacer una visión de cerca. O sea, para parte de la visión, si es que tiene afectada y lo va a tener, va a ser presbita de ley. Vamos a tener que hacer un fundito de ojo en el departamento de oftalmología con el oftalmólogo respectivo para ver si es que no encontramos algún tipo de patología. Tienen que pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, adultos mayores, siempre hacer un fundito de ojo para que encontrar, por lo general, encontramos cataratas. Pacientes con cataratas, pues son aptos para una cirugía. Todo este tipo de tratamiento lo damos aquí en Fundación Vista para Todos en los diferentes departamentos, tanto de optometría como de oftalmología y las diferentes sucursales que nosotros tenemos en el país. Cuando nosotros realizamos brigadas médicas a nivel nacional, siempre estamos pendientes de que el paciente se haga una valoración para poder determinar qué tipo de patología o ayuda visual le podemos dar. Nosotros estamos prestos a ayudarles de la mejor manera para que el paciente se sienta satisfecho y tenga una mejor calidad de visión. Es bueno que el paciente se preocupe, al igual que otras enfermedades, una vez al año, la visión. Estamos para ayudarles de Vista para Todos aquí a nivel nacional, en las diferentes sucursales. Bueno, mi nombre es Bolívar Vasco, soy el optometrista de la Fundación Vista para Todos con más de 25 años de servicio a la institución. Estoy presto para colaborarles no solamente mi persona, sino los diferentes compañeros que elaboramos en la Fundación Vista para Todos. Aquí en el Hospital de Quito, en la Gaspar de Villarol, en María Rojimbo, y en las diferentes sucursales que hay en todo el país y a nivel internacional también. Un gusto poder servirles y seguirles ayudando. Soy su amigo, su colaborador, su profesional de la salud visual. Gracias.